Desde la ADESO seguimos aportando en la educación del Oriente Antioqueño. En convenio con el SENA hemos desarrollado los diseños del campus del SENA de la CEJA y actualmente estamos ejecutando la etapa 1 de la fase A del mismo campus del SENA. Actualmente tenemos un avance físico del 33% donde hemos ejecutado toda la parte de las fundaciones por medio de micro pilotes. Además hemos realizado las vigas de fundación continuas que se necesitan para el desarrollo de la superestructura y en estos momentos estamos en fabricación e instalación de toda la superestructura en estructura metálica con una inversión de más de 10 mil millones de pesos y una área intervenida de más de 4 mil 200 metros cuadrados para el beneficio de la comunidad. ¡Suscríbete al canal!